Y el reciente descubrimiento de un cargamento de cocaína camuflado en 36 llaveros y que tenía como destino Estados Unidos deja al descubierto las cada vez más variadas modalidades de envío de droga, lo que muchas veces representa un desafío para las autoridades. Yasmir Rodríguez trabajó el tema y trae los detalles. El ingenio y creatividad de los narcotraficantes al momento de intentar traficar drogas de un destino a otro, nacional e internacional, es cada vez mayor. Zapatos, electrodomésticos, productos agrícolas, frutas, cajas de cartón, llaveros y hasta sillas de ruedas son algunos de los objetos que se han utilizado para el trasiego de estupefacientes. En presencia de un fiscal se procedió a abrir el contenedor cargado de cientos de cajas de guineo en cuyo interior se hallaron ocho bultos conteniendo los 200 paquetes de la sustancia. Para Casa Abierta, entidad que lucha contra este flagelo, estas modalidades evidencian que el narcotráfico es un negocio que trabaja con una estrategia bien organizada. Nosotros en cambio como nación solamente tenemos una estrategia definida que es el intentar frenar el tráfico de drogas, digo intentar porque es una estrategia fallida en todo el mundo. Intentar controlar una sustancia ilegal solo con medidas represivas, solo con leyes represivas, solo con policía es un fracaso. Entiende que la lucha contra las drogas debe ser de manera integral y preventiva en donde se incluyan métodos humanos para alejar a los adictos del consumo. Confiamos que todos estos indicadores algún día lleguen a alguien que piense y diga esta política hay que cambiarla. Si no la cambiamos es un círculo vicioso en el que estaremos haciendo más daño a la sociedad que el bien que hacemos con la labor de control. Hasta el pasado mes de julio y desde el 2020 las autoridades habían decomisado 9.400 kilos de drogas como cocaína, heroína, marihuana, crack y éxtasis. Yasmiri Rodríguez, Noticias Telemicro.